Playmusical.com Bate, 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 aprendí el bate, 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 bate Déjame hacerlo y aprendí el bate Barro Que, que, tú quieres porno Que, yo estoy aquí Que, te gusta el porno Déjame verte por ahí Que, tú quieres porno Que, yo estoy aquí Que, te gusta el porno Déjame verte por ahí Si, tú quieres porno entonces vamos a hacer pedería Vamos a grabarnos y vamos a darle con bacanería Echa pa' acá que te caí de viajar Tu satisfacción es tu garantía Déjame bajarle algo pa' que no salgan los gritos Porque yo quiero que queden aquí Queda loquito, lo pantito como un galante Loquito y después te mato Besito, besito como dicen JZ Two for you, si te pones dirty te hago mango Yeah, mami, you're hot, you're hot, you're good DJ D-D-D-D-D-Balro Dame tú juice, juice You know that I kill for that juice Juice Mami, vengo a mi casa Y no le pare a la cuca Decha pa' que el billete la saque Que, que, tú quieres porno Que, yo estoy aquí Que, te gusta el porno Déjame verte por ahí Déjame hacerlo Déjame, déjame, déjame Déjame hacerlo Déjame, déjame hacerlo Y déjame hacerlo Y aprendí el bate Si tú quieres ponlo entonces vamos a hacer Vamos a grabar y vamos a darle con Bacanería Echa pa' acá que te va a ir Tu, tu, tu satisfacción es tu garantía Vamos a darle con Bacanería Vamos, vamos, vamos a darle con Bacanería Vamos, vamos, vamos a darle con Bacanería Vamos que la loma, vamos a darle con Bacanería Con Bacanería Con Bacanería Villano Santos El Pornográfico El Al El Pornográfico El Pornográfico